hola bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft, bueno el primer vídeo porque como visteis el primer vídeo pues era de tortugas ninja y entonces pues hoy vamos a grabar una partida normal aquí vale le damos eso no era nada antes de todo un reto de likes 100 likes para otro vídeo vale 100 likes para otro vídeo me voy a quitar esto que solo era para hacer una cosita pero bueno ya he aprendido a hacer pociones me voy a quitar todo esto antes de todo tengo unos pompones hechos en mi casa así que me voy a matar en survival bueno para quien no lo sepa que le de bueno quien tenga el minecraft de play 4 que le de al del centro le aparecerá esto que le de aquí a gran así y ya está bueno también tenéis comandos de volar bueno también tenéis fuera agotamiento yo me lo voy a hacer por ahí aquí fuera agotamiento voy a sacarme la rodilla para llegar al agüito vamos allá va funcionó ah ya estoy bueno esto es mi casita bueno también tenemos los comandos de poder hacer de día le deis aquí tal y es de día bueno ahí aprendí a hacer pociónicas esto lo saco esto lo saco bueno por aquí abajo bueno se supone que hoy voy a hacer esto a ver por aquí 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 a ver que más que más color de este mío que más color de este mío que más color de este mío vale pues nada a construir se ha dicho aquí 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 mola mola mi casa o qué se parece mucho a un castillo le vamos a dar un alrededor mira eh flipa flipa una terracita y todo tengo bueno ahora me preguntaréis por qué tengo estos chulques por aquí ah tú ok pero empecemos por la potas tatatán ah aquí que es menos si 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 no no vamos a hacer cosa voy a coger un mineral de diamante y voy a hacer un montón de agua ahora ahora me preguntaréis por qué me cojo un palo bueno ahora lo vais a ver voy a poner una montaña llena de mineral de diamante por ahí y así y así y así y ahí bueno me voy a cambiar el personaje aquí 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 a ver por aquí por aquí a ver a ver por acá a aquí es el fanta ahora sí ahí estamos ponemos todos los minerales que podamos de diamante aquí 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 de crafteo voy a poner survival ahí y la última pasa ahí la mesa de crafteo voy a poner ahí pero que no tío ya empezamos esto es peor me cachis esto esto espera fuera ay jopetas chulques asquerosos pff que me van a matar me van a matar ay me cachis esto chulques voy a coger un espanaca fuera muere ala ah ahora ahora me preguntaréis por qué estos zombies se llevan aquí voy a dejar el palo lo suelto ahí estamos y a picar se ha hecho ole tiramantico vale picamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Pica! 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 ¡La minería que se hace! ¡Todos los diamantes que pueda! ¡Todos los diamantitos que pueda! ¡Uhú! ¡Corre! ¡Pica! 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 ¡Que te pique! ¡Mira ahí! ¡Empalo! 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 ¡Entente que se desoparezca el ojo! ¡Ya! 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 ¡Pale! ¡Vale! ¡Aya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que te colas para aquí! ¡Que colas para pica! ¡Ah! ¡Y! Bueno, llevamos 51 diamantes Vamos picando, picando La mina espargando Bueno, quedamos dos estantes de diamantes Por lo que veo Ahí cogemos el diamantito Tengo el comando de volar Ahí está, ahí está PAM, PAM PAM, PAM Ahí está Hop Vale, lo tengo Pica, pica, pica Ahí estamos Ahí estamos Vamos, pica Vamos, pica Pica, ahí está Ahí está, último bloque Yes Vale Aquí tengo mi espadito de diamante Aquí tengo mi espadito de diamante Ahora, pasemos de esto Poca vartería Ya le queda el mando Vamos a tapar esto Y lo vamos tapando Y lo vamos tapando Vamos, vamos Salta, 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 salta Poin, 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 poin Ahí Esta semilla Esto Y esto Ya Suba y va Y ahí Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Si que no me acuerdo porque tenía un cofre aquí en mi casita Hasta otro vídeo Hasta otro vídeo